¿Qué es la ginecóloga? Yo era mamá de mi segundo bebé, tenía añito y medio y en el autoexamen que me realizaba pude notar un bulto en mi mama izquierda. Fui al médico y la ginecóloga me decía que eso era normal porque quizá era un gángulo inflamado porque estaba dando de lactante. Dejé de darle el seno al niño y a los dos meses volví porque sentía que la bolita persistía, no se desinflamaba. Volví a hacerme una ecografía y me dicen que obviamente era un gángulo que estaba inflamado y que eso tenía que disminuirse. Así pasaron tres meses y medio y de pronto yo dije esto no está bien. Hablé con el doctor, el especialista, un oncólogo y le dije lo que me estaba pasando. Inmediatamente me dijo que yo tenía que hacerme una biopsia y teníamos que ver qué es lo que yo tenía realmente. Y así fue. Me hice la biopsia. En ese momento uno no está preparado para recibir este tipo de noticias. Uno piensa que esta enfermedad le puede llegar a cualquiera menos a ti. Y realmente fue positivo el diagnóstico de un cáncer de mama. Fue impactante para mí, pero al mismo tiempo me sentí un poco tranquila porque tenía primero a Dios y segundo tenía al mejor médico que me iba a ayudar en todo este proceso. Y al explicarme todo cómo iba a ser el proceso, pude sentir más tranquilidad. El tratamiento tuvo que hacerse, lo realicé en un año y pude ser feliz con mis hijos, tener una calidad de vida y me di cuenta de que la enfermedad no hay que tenerle tanto miedo. Realmente era afrontar que ya la tenías, verla como cualquier otro tipo de enfermedad y seguir el camino siempre muy, muy, muy atenta a todos los cuidados y a los controles que tenía que hacer. Pasaron los primeros nueve años, obviamente en remisión. Nosotros después de la quimioterapia los pacientes nos dan de remisión. Eso significa que tenemos que estar cada año haciéndonos los controles, yendo al médico y después de nueve años nuevamente en un PDScan me detectan un nódulo en la glándula marinterna y esa fue mi segunda recaída. En ese momento los médicos hicieron nuevamente un protocolo para mi tratamiento, lo realicé. Después de entrar a la radioterapia, cambiarme la inmunoterapia, pude decir que lo superé por segunda vez. Pasaron después unos años y en el 2021 nuevamente detectan una captación y hay una metástasis. Y cuando yo estoy hablando de estos procesos no es de asustarse, es parte de un tratamiento y es parte de la enfermedad. Yo la veo como cualquier otra, yo creo que eso me ha ayudado también mucho a superarla también y a mantenerme como estoy. Porque igual que la hipertensión, la diabetes o cualquier tipo de problemas del corazón, siempre van a tener sus altos y bajos. Esta enfermedad lo tiene, es un alto y bajo. Yo lo superé pero primero en mi mente, porque mi mente obviamente me ayudó mucho a estar controlando mi ansiedad. Porque realmente no es el tratamiento el que te va a llevar a unos estragos altos, más bien es la ansiedad la que te lleva. Entonces yo siempre digo que el cáncer me ayudó a conocerme más interiormente, a conocer que la mente es poderosa y me volví máster en mis pensamientos. Y que el miedo es una herramienta para volar más exitosa. El miedo lo saqué para decirme qué tan fuerte soy y que yo soy mi propia heroína. La interconsulta fue algo para mí único, eso te lo voy a decir. Yo la enfermedad la tuve hace 15 años. Tanto el médico como paciente me sentía más que tranquila al saber de que todos los protocolos que se estaban dando en mi tratamiento eran los correctos. Porque sabemos que Ecuador tiene sus avances, los médicos se van a especializar a otras partes, regresan. Pero realmente aquí no hay mucha vanguardia y tecnología que los médicos necesitan para poder avanzar en sus protocolos médicos. Y es importante porque ellos con colegas que están en otra parte del mundo van a poder tener una teoría personalizada para mi tratamiento. Y eso me dejó a mí más que feliz, tranquila. Esa serenidad, esa tranquilidad de que este doctor lo hacía todo. Porque no solamente fue la segunda opinión de todo lo que el esquema que me habían dado. También obviamente la evaluación de todo mi caso. Mi caso también fue evaluado y fueron llevadas placas a otra parte que también es el beneficio dentro de la segunda opinión. Entonces eso me dejó a mí tranquila de que todo lo que se estaba haciendo estaba bien. Y bueno, aquí lo estoy contando porque realmente funciona. ¡Gracias!